Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Mr. Querti hace algunos días me sugirió hablar sobre las dos distribuciones que están basadas en Mandriba Linux. Mandriba Linux fue una distribución que tuvo su origen en Mandrake, Mandrake Linux y Conectiva Linux. Estas dos distros se unieron, se creó Mandriba Linux y luego Mandriba Linux dio lugar a Open Mandriba y a Mageia, que ya lo vimos en un vídeo anterior y bueno en el día de hoy vamos a ver Open Mandriba. Como podemos ver tiene todas estas ediciones que está aquí, la edición oficial de Open Mandriba usa el escritorio KDE, también tenemos imágenes de servidor y tenemos todos estos spins que son mantenidos por la comunidad. En el día de hoy que vamos a hacer, vamos a hacer una instalación de la edición Rolling Release, actualización continua, que usa el escritorio KDE, su escritorio por defecto o el escritorio oficial de esta distro. Recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog Libreby.net. Pues nos vamos a descargar la sesión, digo la edición Rolling Release y vamos a descargar, porque aquí tenemos dos opciones, una que es el Plasma, que digamos que es una versión más completa, que incluye muchas más aplicaciones y tenemos la opción Plasma Slim, que es un plasma pero con menos aplicaciones, que para mí resulta mucho mejor o más factible. Así que nos descargamos esta edición, la edición de 64 bits, no tiene, por lo que veo, no tiene una edición para 32 bits, por lo menos en en esta edición Plasma Slim. Nos descargamos esa versión y luego vamos a crearnos una máquina virtual usando la herramienta OpenBox o Genome Box, Boxes, mejor dicho, Genome Boxes, que es una herramienta, en OpenBox yo creo que no es ninguna herramienta de virtualización, probablemente hay una alguna herramienta que se llame OpenBox, pero me refiero a Genome Boxes, una herramienta de virtualización para Genome. Así que le damos Get Started y aquí podemos ver más otra información también que está relacionada con lo que ya habíamos comentado, que es la edición Rolling Release, que se llama en nombre clave ROME y que la actual, bueno, actual desarrollo se llama Cooker o ROM, acá. Así que yo voy a descargar el ISO desde SourceForge y aquí voy a detener el vídeo, lo voy a detener para poder descargar el ISO, crear la máquina virtual y una vez que ya tenga la máquina virtual lista, para crearla, entonces voy a reiniciar el vídeo. Bueno, voy a mostrar, voy a mostrar, voy a llegar hasta la parte de descargar el ISO. Roma 23.08, que es la última, pero aquí que hay 29, 23.03. Está interesante lo que dice acá, hay una modificación, 24.08 del 2023, 29.03 del 2023. Bueno, esta por supuesto debe ser la última versión. Plasma Slim 1.9 GB. ¿Cuándo? El 24 del mes 8 del 2023. Vamos a ver, porque aquí me llama la atención, esta se modificó el 29 del mes 3 del 2023, por supuesto, y este el 24 del mes 8 del 2023, 23.08, 23.03. Ah, por supuesto, esta es la última. Así que nos descargamos la edición Plasma Slim, que tiene 1.9 GB. Nos descargamos ese ISO. Ahora sí, voy a detener el vídeo. Voy a descargar el ISO, voy a crear la máquina virtual y una vez que esté lista la máquina virtual, reinicio el vídeo. Y aquí estamos ya con la máquina virtual, que no la hemos creado, pero tenemos ya el ISO. Hemos descargado el ISO y con este ISO vamos a crear nuestra máquina virtual, que en este caso tiene 2 GB de memoria. Yo le voy a dar un poquito más. Sé que KDE es capaz de trabajar con 4 GB de memoria y trabaja bien, funciona bien, pero vamos a darle 8 GB. Y le vamos a dar 200 GB de memoria al almacenamiento. Vamos a crear la máquina virtual. Una cosa interesante es que no me dio la posibilidad de iniciar usando BIOS o UEFI. Puede ser que automáticamente solo está disponible para UEFI. Vamos a ver. Así que vamos a iniciar OpenMandriva en modo vivo, que es la última versión 6.4 de Stop. I-O 1 o MV2390. Vamos a... Bueno, también podemos seleccionar el idioma con el cual queremos iniciar esta imagen viva, el esquema del teclado. Y entonces, bueno, vamos a dejar las opciones por defecto. Vamos a ponerlo a pantalla completa para ver si detecta la resolución de pantalla del monitor. Sí, bueno, se ve. Por lo que veo, no. No lo detecta. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Y sí, luce muy, pero muy bien. Así que se ve bien este escritorio. Se ve bonito. Noto el mouse claro. Hay que entender que esto es una máquina virtual. Y noto el mouse algo lento. Bueno, aquí dice... Es como una pantalla de bienvenida. Donde nos va guiando por las diferentes características. Así que le doy Siguiente. Vamos a darle Siguiente. 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 Claro, podíamos haber cerrado este... Esta pantalla de inicio desde el principio. Así que, noto el mouse lento. Quizás sea un problema de configuración. Pero sí noto el mouse lento. Vamos a ir a la configuración del... ¿De qué? Vamos a ir a la configuración del sistema. Y dentro de la configuración del sistema, ¿qué podemos buscar? Aquí, System Settings. Quiero buscar la resolución de pantalla. Bueno, creo que también en KDE es posible. Muy, muy, muy lento el mouse. Claro, entonces aquí puedo cambiar la configuración del display del monitor. Vamos a buscar la resolución original del display que es 1920x1080. Y quizás haya que cambiar algo en la configuración del mouse. Porque sí lo noto muy, muy, pero muy lento. Incluso ya veo que hay aquí algún tipo de error. Probablemente sea este un problema del Genome Boxes. La virtualización. ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a ver si podemos buscar las configuraciones del mouse y hacer algo al respecto. Porque sí es muy incómodo. Muy incómodo trabajar de esta manera. Flat. Pointer Speed. Vamos a ver. Si yo le cambio aquí. No, sigue aquí. Vamos. Bueno, vamos a aplicar. Sigue con... Sigue lento. Es realmente muy, muy lento. Y quizás sea un problema de... A la hora de detectar el mouse, la máquina virtual. Es muy incómodo. A pesar de que no puedo hacer, realmente no puedo hacer así, una valoración de la distro. Una valoración de la distro. Porque es muy incómodo usar el mouse de esta manera. Además, tener dos mouse. Y hay algo fundamental aquí. Y es que hay dos mouse porque parece que no se captura bien el mouse. La máquina virtual no está capturando bien el mouse. Hay un problema, realmente hay un problema. Y es algo incómodo. Quizás lo que puedo ver es que es una instalación mínima, mínima. Muy, muy... Me encanta esto de Open Mandriba. Me encanta. Y bueno, vamos a tratar de instalar. Así, con ese mouse ahí es un poco incómodo. Lo sé, es un poco molesto. Pero vamos a tratar de instalar. Usa calamares. Voy a dejar las opciones por defecto para tratar de agilizar. Opciones por defecto. Ok. Voy a usar el disco completo. Voy a usar SWAT. SWAT con hibernación. Y le voy a dar siguiente. Aquí. Dejo todo por defecto. En esas opciones. Aquí sí. Para el usuario administrador. Y le doy siguiente. Le doy install. Le voy a hacer instalar ahora. Vamos a ver el proceso de instalación. ¿Cuánto demora? Es la primera vez que estoy viendo esta distro. Me encanta. Me encanta la posibilidad de hacer una instalación mínima. Porque me encanta solo tener las aplicaciones que yo voy a usar. Por lo tanto, para mí. La distro ideal es aquella que solo te instala el escritorio completamente. El escritorio completamente. Pero sin todas esas aplicaciones adicionales. O sea, lo mínimo. Lo necesario para funcionar. Genome. Genome con lo mínimo. Con lo básico. Con lo elemental. KDE con lo mínimo. Con lo básico. Con lo elemental. Me gusta esa. Eso. De ese escritorio. De esa plataforma. Instalar las otras aplicaciones. Las que voy a usar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. No voy a detener el video. Sé que se puede demorar. No voy a esperar. Pero voy a esperar. Voy a esperar. Vamos a esperar. ¡Gracias! 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 Pues hemos completado el proceso de instalación rápido y ahora nos queda reiniciar y ojalá, digo, no tengamos este problema con el mouse. Así que vamos a ver, esperemos que no tengamos este problema con el mouse y parece que sí lo vamos a tener. Hay un problema de virtualización. Incluso, como podemos ver, no se puede salir de la máquina virtual. Hay un problema, habría que ver quizás el servidor gráfico, qué servidor gráfico se está usando. Como se puede ver, no detecta la resolución de pantalla. Esto no es un problema realmente. Vamos a ver si aquí podemos, no se puede salir. Y seguimos con el problema con el mouse. Así realmente es un poco incómodo hacer un análisis. Pero de todos modos puedo ver que Open Mandriba es una distribución que luce muy bien. que tiene esta característica de incluir solo un conjunto mínimo de aplicaciones en su versión Slim. Pero, por alguna razón tenemos este problema con el mouse usando Boxes, Genome Boxes. Por supuesto que quizás, bueno tenemos, quizás lo mejor sea reiniciar. No, porque incluso no puedo salir del... No puedo salir de, como pueden ver, no puedo salir de la máquina virtual. Es un poco incómodo trabajar de esta manera. Podemos buscar acá. Realmente es incómodo la parte esta. Es muy incómodo con el mouse dar una valoración así. Porque prácticamente no es factible. Vamos a ver si pudiera hacer algo. Este mouse... A ver... Nada... En fin, no cambia. Esto no tiene nada que ver con eso. Parece que es que como la máquina virtual o el servidor gráfico tiene problemas a la hora de detectar el mouse. Y entonces, como que se queda eso con su mouse. El mouse original y el mouse del escritorio virtualizado. Entonces, no... Déjame ver si... Cambiar el Toys Pass. No, no. El Toys Pass, por supuesto. No es una laptop. Mouse... No, no. Es incómodo dar una valoración de esta manera. Es incómodo. Voy a tratar de darla. Pero digo, es incómodo. Así que... Vamos a cambiar la resolución. Bueno, lo veíamos aquí. Aunque también puede buscar display por aquí. Vamos a ver acá. 1920 x 1080. Voy a aplicar. Para tener la pantalla completa. No puedo salir. Como pueden ver. No puedo ir afuera de la... De la máquina virtual. O... Así que es un poco incómodo. Pero bueno. Fondo de pantalla. Luce bien. Me parece. Me gusta. Digamos que... No es tan llamativo. Pero sí me gusta. La configuración. Ya sabemos que KDE es un escritorio. Con un enfoque clásico. Un estilo clásico. Con este menú. Con muy pocas aplicaciones. Me encanta esto de Open Mandriba. Me encanta esta filosofía de solo incluir lo mínimo. Bueno. Tenemos la barra de tarea. Los numeritos estos que tenemos a la derecha. Un poco incómodo acá. Estos numeritos. Que son los espacios de trabajo. La área de configuración y notificaciones. Y vamos a ver las aplicaciones que se incluyen por defecto. Vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a tratar de hacer el análisis. Y... Y olvidarnos de ese otro mouse que está. Tenemos un visor de imágenes. Que es el visor de imágenes por defecto de KDE. Internet. Incluye Chromium. Por defecto. La mayoría de los... De las distros incluyen Firefox. Por defecto. Por lo menos. La mayoría de las distros. Eh... Las que son más populares. Como Ubuntu o Fedora. Vamos a ver en Settings. Tenemos aquí el panel de configuraciones. El centro de control. En System tenemos el administrador de ficheros. Dolping. Dnf-Drake para administrar paquetes. Console. Que es la terminal. Terminal. De KDE por defecto. Una terminal. Eh... Con muchas características. Vemos por acá. Que tenemos también. Otra terminal. Que es... Dropdown. Que se llama... JackWake. Aquí podemos actualizar el sistema. Editor de menú. Esto debe ser para administrar los usuarios. Y en utilitarios. Tenemos también. Eh... Algunos repeatings. Y también tenemos este administrador de compactados. Tenemos a KDE. Editor de Tecto. Y CapRite. Que también es un editor de Tecto. Con muy pocas aplicaciones. Es realmente una instalación minimalista. Que me encanta. Y ya lo otro. Bueno. Es un tema de KDE. Que luce muy bien. Solo quiero... Eh... Bueno. Quiero lanzar... Adolping. Quiero lanzar Adolping. Que es el administrador de fichero. Y acá tenemos Adolping. Que es un administrador de fichero. Eh... Avanzado. Con muchas características. Pero que se ve muy, muy, muy bien. Me encanta OpenMandriva. Solo quiero... Eh... Decir. Que OpenMandriva. Debe usar el administrador de paquetes. También DNF. Que es el administrador de paquetes. De las distros. Basadas. En... En RPM. Y este es el administrador de paquetes. En... Modo Tecto. Ya vimos que creo que DNF. Eh... Es el administrador de paquetes. En... Modo. No. DNF. Vamos a ver. Perfecto. Entonces. DNF. Es el administrador de paquetes. Bueno. Todos vamos. Un poco incómodo. Así que. Quisiéramos instalar. Por ejemplo. DNF. Instal. Eh... Genie. Por ejemplo. Y aquí estamos instalando ya. Un editor de texto. Esta edición. Rolling Release. Que es una edición. De actualización continua. De actualización continua. Va a incluir. Las últimas versiones. De... Eh... Las herramientas. La paquetería. Y de todo. Eh... Lo que conforman. A esta. Distro. Una distro. Que me resulta interesante. Una distro. Que... Que yo creo que vale la pena. Seguir de cerca. Y... Por lo menos. Por lo menos. Probarla. Por lo menos. Probarla. Porque. Siento que también. Es. Muy estable. Ya hemos. Hemos instalado. El editor Gynix. De aquí. Lo podemos. Claro. Me sacó el. El. No. El run. El command run. No de KDE. Sino de. De mi instalación. Genome. Eh... No sé. Si es que. Vamos a ver. Es. Es incomodísimo. Vamos a buscar aquí. Por aquí. Genie. Y aquí tenemos. Este editor. Detecto. Que usa. La librería. GTK. Por defecto. Pero que se integra muy bien. En KDE. Bueno. Esto es todo lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.